Para la galería, esto es para la gente, esto es para las comunidades locales. Y ahí estamos con las comunidades locales en el sector de diálogos. Y lo que hemos hecho, hemos llevado a terreno lo que para mucha gente podría ser un clic o una reacción por internet. Algo que es parte de su normalidad y es que es parte del bombardeo de información diaria que tenemos casi novedad de las personas y que no siempre nos deja claridad o profundidad de lo que estamos viendo. La experiencia de vivir el cosquenatismo no es igual que leerlo. La experiencia, lo sensorial de una maqueta, de una aplicación interactiva, como que vamos a arreglar unas, para que alcancen, digamos, trajemos unos afiches interactivos para que ustedes puedan jugar con el celular, unas aplicaciones, para que lo fuera al final y se las entreguemos. Toda esa experiencia sensorial, novedosa, tecnológica, ayuda a poner en valor este patrimonio. Estas prestaciones, el patrimonio teológico, el bosque nativo, la cultura en general prehispánica ha existido siempre. Siempre está más antes que nosotros. ¿Y por qué? Para algunas personas es importante y para otras no. Esa valoración disímil es lo que queremos cambiar. Ojalá la puesta en valor permita que todos entiendan igual este patrimonio como importante y lo preservan para que no se destruya. Es así como la lógica de las redes, la lógica de la interacción, de difundir lo que estamos haciendo, lo hemos sumado al esfuerzo permanente de ya hace varios años, ya de la Interacción Ecológica de Culebra, para hacer estos seminarios. Hemos participado en la mayoría, bueno, todas como público, como asistente, o grabando, lo que sea, pues siempre vamos a estar en las redes. Si nos invitan, siempre vamos. ¿Por qué? Porque tiene que ser siempre la relación de afinidad y de ser mutua. No vengan cuando yo los invito. Tienen que ir ustedes a donde los invitan también. Eso es importante, que lo sumamos como compromiso, pero en doble sentido, en la de alta, solo por el lado. Y en todos estos seminarios, o en la mayoría de ellos por lo menos, no en todos, pero en la mayoría, viene un grupo que hay que batalla, que es un recurso, por eso la ponencia se llama, hace un recurso audiovisual, un cortometraje que se llama matemático. Mari Mari, van a ver, no tengo que explicarlo, digamos, es un cortometraje que surge luego de las movilizaciones sociales aquí en Marga Marga, por el Fondo del Carmen, el cambio del Plan Regulador Intercomunal, un grupo de jóvenes que gana un fondo audiovisual, como el Fondal Pro de la Audiovisual, y teniéndolo ganado ellos ya, teniendo una idea de guión, interiorizado lo que es un mutuacista, porque parcialidad con nuestro terreno, qué sé yo, tiene la generosidad de cambiar el guión. Me refiero a Claudia Sanhuesa y Marcelo Díaz, que no pueden venir bien, de Comprote Estudio Relativo, y desarrollan una actividad que ustedes van a ver en todas las prestas citas, y cómo la comunidad organizada puede defenderlas. Entonces, este recurso lo hemos llevado a congresos, seminarios, a otras partes, y lo pueden ponerse a ustedes. El que esté interesado en difundir en un colegio, o hacer una actividad con este cortometraje, que en ese momento no es tanto, podemos tomar contacto para que lo pasemos donde usted nos pida. el tema tecnológico en un medio. Me lo ha entendido. Lo que queremos que se entienda es que este recurso nos generó una tremenda satisfacción, generó un tremendo impacto en los jóvenes, en la gente que veía esto, en la familia, etc. Y por esta iniciativa generamos nuevas iniciativas. Talleres, que van a ver usted en la página. Por ejemplo, aquí se presentó en varios lugares el documental. Este es la página, lo invitamos a que vean a los generadores de este proyecto, que es Compuesto y Creativo, Animaristomotion, Identify, y que se entienda cómo ellos, junto con una cita y otras organizaciones, generan talleres de animación. Entonces, los niños hacían maquetas, o sea, tenemos dos maquetas, solo como creativo, los niños generaban trabajo en plasticina, generaban una historia, y nosotros generamos nuestro monstruo sobre eso, guiados por los creadores de Marimar. Estos talleres han tenido un tremendo impacto, la Universidad de Marimar no ha financiado equipos, proyectos, un dron para hacer las formaciones aéreas que permitan entender la quebrada dentro del contexto urbano. Porque si nos vamos a las fotos y dos de la quebrada, uno cree que está en el campo. La mayoría de las quebradas están en contextos rurales, con sitios arqueológicos, bosques nativos, que requieren con mayor urgencia de reservación. Y siguiendo esa lógica de trabajo con niños, de difundir esto en los cortometrajes, y dentro de esta red, que como les decía antes, es internacional, tenemos apoyo de muchos países que nos mandan cosas para que se las publiquemos, toman ejemplo de lo que se ha hecho en Chile. No nosotros, sino que gente de nuestra red, no es nuestra, nosotros somos parte de esta red, surge la propuesta de un grupo cinematequio mexicano, que trabaja con grupos originarios de México, donde hacen trabajos de cine con niños y para niños. Los niños hacen todo el trabajo utilizado por adultos, que son los especialistas, los técnicos, en temas indígenas, en temas de subcultura, que ellos lo desarrollan, y en lengua latina. Entonces la propuesta de este grupo es venir a Chile, hacer Mapo de Ungun, un cortometraje, sobre la creación de esta cita. Y venir a la línea, el próximo cinematequio mexicano, hacer este trabajo, esto va a ser financiado, o sea, ya está financiado, ya no se quedó el proyecto, por el programa Ibercultura Viva, de los Estados Unidos Americanos, para ciencias, transgeniales y culturales, y permitirá que ellos tengan un cortometraje aquí en Miña del Mar, que está haciendo Mapungún, y después de ir a Pascua, hacer un trabajo asignado. Esa es la experiencia en México, y la experiencia en México es la técnica, es el cómo, lo que ellos plantearon a Ibercultura Viva, a los fondos internacionales, es el qué, y ese qué, lo viene a hacer a Chile. Con la experiencia, de un cobañañuca, como ustedes, con muchas mayores gente, que requiere una plataforma para difundir lo que están haciendo, requiere asesoría, requiere contactos, y esa es la idea, que nos relacionemos, nos contactemos, y nos apoyemos mutuamente. La explicación del taller, es la casienta, la hija de Adolfo y Francisca, nuestra modelo, es una pelota Z, en el centro de la campana, y esa es la idea, que los niños trabajen en el documental, y que los integremos, porque el cambio, hay que asumirlo, van a ir por el lado de los niños. Esta acción concluye, la próxima es la clave de realidad. Entendemos que el patrimonio, es la mejora futura generación, por lo tanto, los instamos, a que vean, el corto mensaje que viene, que se motiven, si quieren verlo, lo entregamos, lo facilitamos, lo exhibimos, lo contextualizamos incluso, y así mismo, cuando trabajemos, con los señores mexicanos, que quieran sumarse al proyecto, también lo pueden hacer. Muchas gracias. Aquí viene el corto mensaje. Después, el corto mensaje, la pregunta, ¿me parece? ¡Soy los quiero compartir, aventuras descubrir, para alguna vez poder salvar, este bosque de un huracán, tempestad, de personas que quieran, Si. Gracias.